Hola, mi nombre es Abigail Sandoval, vengo de Colorado, aquí estoy en Barranquilla, Colombia. Vine a hacerme unos procedimientos con el doctor Jaime Aroca, que sin duda fue la mejor decisión que pude haber tomado. A siete días de mi cirugía yo me siento bien, los resultados los estoy viendo día con día y son maravillosos. La atención que tienen las niñas desde que tú llegas son muy muy buenas, así que no duden en venir a Barranquilla, Colombia, con el mejor doctor Jaime Aroca.